Música Mi nombre es Luis Herrera, yo soy el gerente general de la aplicación Tico Go es una aplicación de envíos de comida, lo que llaman delivery o envíos de comida para restaurantes es un app que la lanzamos hace prácticamente un mes en Grecia particularmente y nace en Grecia porque justamente nuestro personal, la idea y digamos el trabajo que hemos venido haciendo siempre ha sido alrededor de Grecia, nosotros le tenemos mucho cariño a Grecia y prácticamente el 90% de las personas que trabajan en la aplicación, en el desarrollo de la aplicación son de Grecia entonces decidimos por el cariño que le tenemos al cantón pues empezar ahí pero ahora pues no solo son esas personas que trabajan en el app, en el desarrollo los que se están viendo beneficiados, sino que se están viendo beneficiados los restaurantes que están ingresando y los motociclistas, verdad entonces, ¿por qué Grecia? de nuevo porque en medio de la pandemia, en medio de esta situación fue una idea que surgió para generar trabajo en el cantón entonces, nació así y realmente pues nos tiene muy contentos Bueno, la aplicación es una aplicación como las que conocemos normalmente de teléfono, ¿no? Este, se busca en este momento, se puede encontrar en el Play Store que es de Android, como Tico, digamos Tico con K, ¿verdad? T-I-K-O y para las personas que tienen Apple, lo que hacen es que ingresan a www.ticogocr.com y ahí pueden ya descargarlo como un app en las próximas semanas ya estaríamos en la tienda de Apple Ha sido un proceso donde hemos ido involucrando restaurantes de Grecia poco a poco entonces, ¿qué va a encontrar la gente? Ya hoy hay prácticamente seis restaurantes ingresados en la plataforma y ya tenemos una lista importante de restaurantes que están haciendo el proceso de ingresar ¿Qué es lo que la gente encuentra ahí adentro? Pues, lo que va a encontrar es la facilidad de poder comprar en línea por medio de una app, comida, los combos de los restaurantes, postres tenemos restaurantes de parrilla, tenemos restaurantes tradicionales de comida rápida tenemos pizzerías como Pizza Land, tenemos cafeterías, tenemos heladerías y así sucesivamente vamos incorporando más comercio y el sistema es muy fácil, puedes pagar por SIMPE o puedes pagar con tarjeta y al pagar y hacer el pedido ahí, eso enlaza con un conductor que es de la aplicación que además es de Grecia, el requisito es que sea de Grecia el conductor para que todo quede en el cantón y el conductor te va a llegar a dejar la comida sin perder, digamos, tiempo en buscar direcciones porque tenemos GPS, entonces llega directamente donde la persona le dice que el GPS es donde está la ubicación La primera experiencia que nosotros tuvimos hace casi un mes fue que hicimos el turno de la iglesia, de Grecia lo hicimos un turno virtual realmente fue un gran apoyo hacia la iglesia porque hubo muchas, muchas, muchas ventas de comida y realmente el padre y los feligreses están muy contentos de que no se perdió, digamos, esa tradición aunque fuera de forma tecnológicamente diferente, ¿verdad? los motociclistas, restaurantes y personas que estén interesadas en bajar el app si la persona que quiere comprar en el app se mete a Play Store, digamos buscan en la tienda de apps Tico y es un logo naranja con un platillo volador eso es para la gente que quiera comprar si es lo que van a comprar comida si es conductor o restaurante que quieren registrarse y que tal vez nosotros no lo hayamos visitado tienen que ingresar a ticogocr.com ticogocr.com y ahí ingresa y ahí está la cejilla que dice comprar entonces ese si toca comprar inmediatamente lo va a llevar a descargar el app de compras si toca este conductor entonces vas a llenar un formulario donde se va a hacer el registro del conductor y el personal de Tico que es de Grecia además lo va a llamar lo va a registrar y va a pedirle los documentos que tienen que entregar un conductor lo único que tiene que tener es o moto, bicicleta o carro puede repartir de las tres formas tiene que tener la licencia al día y tiene que tener este como se llama le pedimos la hoja de delincuencia que nos la haga llegar para que sepamos que está bien digamos está regular y los restaurantes ahí mismo en ticogocr.com ingresan y buscan la cejilla que dice restaurante y donde dice restaurante se ingresa y ahí mismo llenan un formulario y lo vamos a estar contactando para ingresar algo muy importante para los restaurantes los restaurantes no no tienen que pagar nada por mes ni un fin ni un monto por el estilo nada nada más es una pequeña comisión que que es por la por el manejo digamos de las ventas que va a hacer pero no les por ser de Grecia no se les está cobrando nada nada lo que queremos es realmente apoyar al al emprendedor apoyar a los restaurantes y apoyar a los conductores también que hay mucha necesidad digamos de trabajo y mucha gente que tal vez al principio de año no se visualizaba que tal vez se iba a quedar sin trabajo o una cosa así y ticos se está volviendo una oportunidad de trabajo actualmente nosotros en Grecia contamos con prácticamente 75 conductores inscritos y ya pues laborando vamos poco a poco vamos poco a poco ahí van cayendo los los pedidos la gente ya cada vez se va animando más va comprando en línea ya se están haciendo ventas ya los conductores se están viendo y ya se están viendo movimientos y muy pronto yo calculo que tal vez en un mes ya se van a ver más conductores de Tico en las calles de Grecia con un bulto distintivo color naranja que dice Tico y que ya algunos ya andan por ahí en carretera ahí a la población de Grecia de verdad nos hemos sentido muy 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 contentos porque han acogido el app con mucho cariño es una app que nace de Grecia somos de Grecia griegos para griegos eso es lo que lo que lo que tenemos de slogan este la gran ventaja es que los tiempos se van a reducir mucho en la llegada de la comida lo segundo es que estás ayudando a la economía estás ayudando a conductores estás ayudando a restaurantes para que la economía del cantón se mantenga realmente eso es muy bueno y obviamente hemos estado en un proceso de acomodo tanto conductores como restaurantes se están acomodando al sistema realmente es muy fácil de usar pero es tecnología entonces ahí hemos venido como dicen socando tuercas porque en algún momento pues algún pedido tarda un poquito de más porque algún conductor no tomó bien el pedido o una cosa así pero cada día estamos mejorando sobre todo las 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 capacitaciones para que sepan cómo utilizar entonces en resumen compren bajen el app compren por ahí vienen sorpresas porque vienen más restaurantes muy conocidos muy queridos del cantón ya se están animando a ingresar al app y compren porque eso genera desarrollo para el cantón todos nos tenemos que ayudar juntos y creo que es una forma de ayudarnos si se vincula